Mira, innovación que es el proceso de creación para convertir en cosas concretas lo que se piensa, es decir, innovación es búsqueda de soluciones con inteligencia, con creación, etc. Es yo creo que la única alternativa que hemos tenido para poder sobrevivir como nación durante todos estos años. Es decir, innovación es llegar a tener una mortalidad infantil como la que tenemos a partir de procesos sociales de participación. Innovación es información para la salud desde una visión centrada en la gente, en la participación y no en la tecnología solamente. Entonces creo que sin ella no hubiéramos podido sobrevivir. Ahora sabes que hemos tenido un ciclón, un huracán tremendo y realmente creo que vamos a tener que innovar mucho. Pero bueno, es esa la visión que tenemos. Mira, yo creo que la innovación como el resto de los procesos relacionados con las tecnologías se da en un contexto social, en un contexto histórico y por lo tanto no podemos pensar que ellas per se nos resuelvan el problema. Creo que básicamente la innovación debe ser natural al proceso de participación y de construcción de salud colectiva. Entonces, innovación sí es fundamental. Tecnología va a estar asociada como nosotros usemos la innovación. Lo más importante es la participación, la construcción colectiva, la claridad en las metas de salud y de construcción de ciudadanía y de desarrollo social, que es la base de cualquier proceso sostenible de innovación. Es decir, es precisamente uno de los instrumentos, de las herramientas que pueden estar al servicio de ese proceso de transformación. Pero tenemos que tener claro primero qué queremos. Es decir, qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de salud queremos y entonces innovemos en función de eso. Es decir, no nos dejemos atrapar por las estructuras, por los sistemas establecidos, transformémoslos, cambiémoslos. Y creo que la Biblioteca Virtual de Salud es un ejemplo de eso. Es decir, es una construcción colectiva donde Brasil ha tenido un papel fundamental. Fundamental, ustedes mismos, Fío Cruz, es un ejemplo de innovación. Ese castillo así que tú dices, ¿y eso qué cosa es? Bueno, nos llaman la atención sobre algo importante. Eso es innovación. Innovación es también liberación. Es libertad, pero siempre que sepamos que queremos lograr. Y una curiosidad, ¿cuál es la salud que queremos? La salud, que seamos capaces de construirnos y que se base en la dignidad de los seres humanos. La salud colectiva, la salud de estar bien y poder salir por Copacabana y poder mirar a la cara de la gente y sonreír y disfrutar esta maravilla de ciudad que ya hoy salió el sol.